La bochornosa derrota contra el Ajax terminó de desestabilizar al Real Madrid y al término del encuentro se produjeron momentos de tensión en el vestuario blanco. Según revela el diario AS, el presidente Florentino Pérez esperó a los jugadores en la caseta, le recriminó su comportamiento durante el partido y les culpabilizó de la eliminación. Fue ahí cuando Sergio Ramos se plantó y dijo basta, el central devolvió la acusación y le señaló a él y a su junta directiva como los culpables de la crisis argumentando una mala planificación. Tras la marcha de Cristiano Ronaldo, asegura el diario Marca que el máximo mandatario merengue llegó incluso a amenazar al capitán con echarlo del Real Madrid. Pero Ramos no se quedó callado, tú me pagas y yo me voy, le respondió el central. Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti, le echó en cara el zaguero delante de toda la plantilla. Tras la discusión Florentino Pérez se encerró con su junta directiva hasta las 2 de la madrugada para abordar la posible destitución de Solari. Algo que a pesar de que se hayan enfriado un poco las aguas, sigue estando sobre la mesa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.